Allá atrás vienen más. Hola, hola, pues ya estamos aquí a la espera del segundo tren. Nos habían informado que el día de hoy pasaban tres trenes por aquí, por Lagos de Moreno. Y pues bueno, ya estamos aquí a la espera del tercer tren. Ahorita este es el segundo tren para que estén pendientes en las siguientes estaciones que nos ayudan también a compartir, a apoyar. Este es el segundo tren. El tren de las dos mil personas aún está parado más atrás de aquí de Lagos de Moreno. Entonces este todavía lo estamos esperando. Este todavía falta un ratito para que esté pasando por aquí. Y bueno, ya estábamos aquí listos. El día de hoy se nos informó que iban a ser tres trenes. Probablemente cuatro, si es que autorizan otro que está pendiente. Pero al dato que tenemos exactamente hasta ahorita, son tres trenes. Para que ustedes puedan estar pendientes en las siguientes estaciones, desde donde nos ven, son ahorita, los dos primeros trenes llevan aproximadamente unas cien personas. Y ya en el tercer tren sí esperamos las personas, son dos mil. Dos mil personas. Se quedaron unas torcas ahí, amor. Y bueno, pues aquí agradeciendo a todas las personas que se unen a esta bonita labor. Gracias infinitas a todas y cada una de las personas que nos han colaborado en algún momento con algo. El día de hoy recibimos varias donaciones y me siento muy contenta, muy feliz de que se estén sumando cada día más personas. Como les comento, el primer y el segundo tren que pasaron por aquí, por Lagos de Moreno, llevan aproximadamente unas cien personas. No llevan una cantidad muy grande. El tercer tren que esperamos sí traen aproximadamente dos mil personas para que ustedes puedan estar al pendiente. Y bueno, aquí quedamos de cualquier forma al pendiente viendo si venga más gente. Se nos había informado que venían solo al principio. Pero aún así vamos a estar aquí esperando a que termine de pasar el tren para saber si viene alguien más. Los dos primeros trenes que han pasado aquí por Lagos de Moreno son mixtos. Es un tren mixto y el tercer tren que esperamos aquí es el metalero para que ustedes puedan estar al pendiente. Y bueno, pues ya se alcanza a ver el final del tren. Al parecer ya eran todas las personas, tal cual no nos había informado que solamente venían al principio. Entonces, bueno, sí, vienen en los vagones de metalero para que ustedes puedan estar ahí al pendiente. Gracias y bendiciones. Gracias a todas las personas que se suman a esta bonita labor. Les enviamos un fuerte abrazo. Y a las personas que el día de hoy nos han donado y que, bueno, durante... ¿Por qué hay maquinitas? Durante este transcurso, desde que comenzamos con todo esto, nos han donado cosas gracias infinitas. Aquí seguimos al pendiente. Se tronó, ¿verdad? Aquí seguimos al pendiente para poderles compartir. Y bueno, mientras pasa el siguiente tren, aquí seguimos preparándonos con cosas que nos hacen falta. Por aquí dice Cuellar, Dios les multiplique. Muchísimas gracias, Cuellar. Bendiciones para ustedes también. Sabemos que ustedes están esperando allá en la Estación de Encarnación. Así es que, bueno, pues les enviamos un fuerte abrazo a ustedes también. Por allá me parece que en Estación de Encarnación los apoya la Estación AC y Voluntarios de Encarnación. Así es que, bueno, pues para que ustedes puedan estar al pendiente. Ya son dos trenes los que pasan por Lagos de Moreno. Nos falta el tercer tren. Y bueno, pues aquí vamos a estar al pendiente. Por aquí nos dice Ariana Ortiz. Bendiciones, Mireya. Muchísimas gracias, Ariana. Te enviamos muchas bendiciones. Te enviamos un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por todo lo que nos comparten. Y bueno, pues aquí vamos a estar al pendiente. Saludos.